Representantes de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón visitaron ayer la comarca Andorra, Sierra de Arcos, invitados por los miembros de la Mesa por el Futuro y la Reindustrialización de la Zona. Tras realizar una visita, las instalaciones de Cielo Abierto de Samca en Ariño se reunieron en la sede comarcal. Los miembros de la Mesa trasladaron a los portavoces el documento con el que llevan trabajando varios meses. Se trata de un texto en el que se numeran las reclamaciones del sector y cuyo destino es el Ministerio de Industria. Entre otras cuestiones, exigen planes serios y eficaces de reindustrialización, una política energética estable que contemple el carbón como recurso estratégico y un hueco térmico mínimo del 7,5% para la energía producida con lignito. Los partidos dijeron que estudiarán el texto, plantearán sus alegaciones y se volverán a reunir con la Mesa para consensuar un documento conjunto.